Hola, soy Abrelo Mejía, hipnoterapeuta colombiano, con 30 años de experiencia en el campo de la hipnosis terapéutica. Autor de cerca de 40 libros y con más de 5.000 videos de terapias compartidos en YouTube. ¿A quienes me han preguntado si estoy próximo a iniciar un nuevo curso enseñando nuestro método? Sí, será en Lima, Perú, del 20 al 23 de septiembre. Me preguntan si es necesario saber previamente de hipnosis. La respuesta es no. Es un curso en el que voy a enseñar todo desde cero. Y compartiré mucha información en memoria USB con videos, textos, audios, que servirán de mucha ayuda a aquellos que van a ser también profesionales como yo en la hipnosis introspectiva. ¿Con quién se inscriben? También, con Gloria Cosío, cuyos datos aparecen acá al lado. Nos veremos en Lima. Estamos en Stanford. Hoy es 7 de abril del 2015. ¿Qué expectativas tienes que esperas hoy cambiar? Me gustaría ser como más seguro de mí mismo. ¿Tras inseguro? Sí. ¿Miedos? ¿A qué tienes miedos? Es como a dar pasos como para mejorar, para bien. Siempre estoy como mejor no porque puede ser que no resulte. Es como esa parte de la inseguridad. Imagino que lo que voy a hacer no está correcto. No arriesgo. No. Ansiedad. Mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Algo que me gustaría hacer mucho sería poder confiar en como en las personas. Quisiera confiar en las personas. Cinco. Me gustaría, como yo siempre he dicho, ya lo mencioné antes. ¿Hay algo que como que no soy como 100% feliz? No soy por 100% feliz. No soy feliz. 100%. Primero, para uno poder saber si es feliz, tiene que tener una idea de que es felicidad. Porque la felicidad no es algo que sea objetivo. Depende del concepto que cada uno tenga de ella. Es parecido a cuando uno le pregunta, ¿qué considera usted que es el lugar turístico al que quisiera ir? ¿Cuál considera usted que es el más bello? Y alguien me dijo, para mí, una selva. Ah, eso es hermoso. Otro me dijo, no, un desierto. Esas dunas de arena. Otro me dijo, no, un nevada. Otro me dijo, unas montañas como el Everest. No importa que en el intento quede muerto, porque muchos mueren intentando subir. Otro me dijo, no, un océano. Bueno, conclusión, no pude sacar una idea de qué es el lugar más bonito de la Tierra. Cada uno lo veía distinto. Y lógico, cuando le pregunté, ¿a dónde quiere ir? Me dijo, a este lugar, a este lugar, a este lugar. Otro me dijo, quiere ir a una ciudad rascacielos. Por lo tanto, cuando yo quiero llegar a la felicidad, pues, previo, debo tener una idea de qué es la felicidad para mí, para poder saber cuándo llegué. ¿Por qué? Porque si no sé, es como buscar una cosa que yo no sé qué es. ¿Cómo hago para saber qué le encontré? Si a lo mejor pasé sobre ella y no me di cuenta. Entonces, le pregunté a diez personas qué era la felicidad. Y el primero me dijo, para mí la felicidad es acumular mucho dinero. O sea, que esa caja registradora suene cada segunda. Ta, 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 ta. Otro me dijo, no. No, para mí la felicidad es hacer edificios altos, casas más seguras, confortables. Era arquitecto. Le pregunté a una monja y me dijo, para mí la felicidad es llevar comida y agua a esos niños del África. Le pregunté a un biólogo y me dijo, la felicidad para mí es encontrar nuevas formas de vida y ojalá en Marte. Le pregunté a un carpintero y me dijo, la felicidad para mí es que no se acaben los bosques, porque se acabaría mi trabajo. Ahora sí, ¿qué es la felicidad para Carlos? La felicidad para mí, cuando tengo muchos momentos de tranquilidad, es cuando yo siento que estoy como en paz, que me siento feliz, contento. Ser feliz es no tener nada que hacer. Es tener paz. Ok, entonces ser feliz es tener paz. Es, no es, es tener paz. Entonces ahora tengo que preguntarle, ¿qué es paz? ¿Por qué paz? Para los colombianos sería no tener guerrilla, no haber violencia, no haber asaltantes. Le pregunté a un suizo, ¿para usted qué es la paz? Paz, yo no sé qué es eso, porque para poder saber qué es la paz tengo que haber estado en guerra. Y en otra, aquí en Suiza no hemos estado en guerra. Por lo tanto, yo no sé qué es la paz. Y hay muchos suizos que se suicidan. Y alemanes también. Entonces, para mí ser feliz es tener paz. Una paz, una tranquilidad. Entonces, tranquilidad. Tranquilidad me imagino que es no tener problemas. Sí. No tener problemas. Bueno, ya por lo menos tengo una idea más clara. ¿Hay tristezas o miedos? Además de los que ya mencionaste. Sí. Yo tengo un... Puede estar todo bien, pero de un momento a otro cambio y me siento triste o puedo estar... Cambios súbitos de carácter. Sí. No sé si muchas de estas cosas estén relacionadas como al mal humor. Entonces, mal humor. Y es causado por otras personas que están como en el lugar que me rodea. Causado por personas. Listo. ¿Nombres de algunas de esas personas que recuerdes? Sin apellido. Lucas, Matilda. Mucha gente no la conozco de nombre, solo de vista. Mucha gente. Sí, eso es. Mucha la gente que me pone de mal humor. Es mucha la gente. Es como... Es como empezar bien el día y después de un rato. El día... Empiezo bien. Cambio por completo. Y después de un rato cambio. Bueno. Como en ningún momento te peligras. Ahora puedes recordar cosas diferentes. Esto es solamente el mapa inicial para comenzar el proceso. Estamos agregando dos puntos que faltaron en el lapso anterior. Uno. Murió mi abuelo, campo. Y dos. Tuve antes de mi esposa, Diana, otra relación. ¿Cómo se llama? Reina. 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 ¿Cómo a quién murió? ¿Cuándo estaban ustedes de amigos? Ya nos habíamos separado. Murió cuando nos habíamos separado. ¿Qué es lo que estás pensando o sintiendo? ¿Es de día o de noche? ¿De día? Es de día. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? La muerte de Reina. La muerte de Reina. ¿Y en dónde estás en ese momento? La funeraria. ¿Y cómo te sientes? Triste. Ya que estás ahí en la funeraria, te voy a contar una historia relacionada con eso. Hace muchos años, en un puerto, había un galeón próximo a partir de un galeón. Los pasajeros ya habían subido. Los marineros estaban soltando las amarras, los cabos. Había gente triste en el muelle despidiéndose. Igual estaban los pasajeros en el barco. En cierto momento, el capitán sonó un silbato y unos marineros subieron la escalinata que lo conectaba a éste con el muelle. Poco a poco, otros marineros comenzaron a soltar las velas, las cuales se comenzaron a hinchar con el viento que soplaba. Y poco a poco, lentamente, este galeón se fue separando del muelle. Algunos, allí en el muelle y en el barco, no aguantaron el llanto. Lloraban. Porque, según ellos, no se iban a volver a ver. Porque era un viaje largo y a un lugar muy lejano. Ahora, el barco se aleja cada vez más del muelle. Y poco a poco va aumentando su velocidad. Ya, solo se dibuja la silueta a lo lejos. Algunos no pierden de vista el horizonte, mirándolo. Ahora, ya, solo se alcanzan a apreciar allá sus velas como unos puntitos. Ya no se ve, pero alguno esperanzado todavía dice, lo veo, lo veo. Pero parece que es más una ilusión. Ya no se ve. Se fue. Y poco a poco se comienzan a alejar del muelle las personas que allí estaban. Pero, al otro lado del mar, en otro lugar, también hay otro muelle. Y también hay personas en él, esperando ansiosas la llegada de un barco. Otean el horizonte. Y por fin alguien dice, ya lo veo. Miren. Y señala hacia allá, un puntito. Un puntito que poco a poco se va haciendo grande y se va descubriendo en la silueta del barco. Se aproxima, poco a poco, al puerto. Ya, ya se ve lo maestruoso de sus velas, de su casco. Y algunos marineros se apresuran a lanzar los cabos, las cuerdas, para que otros en el muelle amarren el barco. Quede seguro. Ahora, el capitán está sonando un silbato. Y otros marineros comienzan a bajar una escalinata. Ya el capitán da la orden de que pueden bajar los pasajeros. Estos comienzan a bajar. No te imaginas con qué felicidad. Igual están los del muelle. Contentos. Sonrientes. Ya comienzan los abrazos. Y comienzan a contar historias de quienes quedaron allá en el otro muelle. ¿Qué diferencia? En el uno, tristes. En el otro, contentos. El barco es el mismo. Los pasajeros son los mismos. Pues bien. Cuando alguien acá, en este muelle de la vida, parte, en otro muelle del universo, en otra dimensión, están ansiosos esperando. ¿Quiénes? Los que se fueron primero. Porque ¿qué es la muerte? La muerte es eso. Es irse primero. La vida es llegar. La muerte es irse. Y es interesante ver cómo la vida se recibe con alegría. Del que está aquí. Porque el que llega, si miras bien, llega llorando. Y además, el recibimiento bien curioso, a veces es una palmada, para hacerlo llorar, al que llega. Entonces, la partida debiera ser al contrario, porque si el que llega, llega llorando, el que lo recibe, lo recibe sonriendo, al partir yo veo que el que lo despide, lo despide llorando, pero si aplicamos el sentido común, el que se va, debe estar sonriendo. Y tiene sentido, porque regresa a casa, regresa a su dimensión, a donde están esperando los seres queridos que se fueron primero. Ahora, miremos si Reina murió, o simplemente cambió de dimensión. Salúdala y pregúntale cómo se siente. La comunicación es espiritualmente, psíquicamente, telepáticamente, a través de tu mente, pensamientos. La respuesta llega como si tú mismo la pensaras. Y pregúntale que si en algún momento ha estado contigo. Ella está conmigo. Está conmigo. Pregúntale que si tú la has tenido retenida, que si eres tú el que no la ha dejado partido. Bueno, qué rico que ya se abrió el canal de comunicación. Dale, puedes expresar a Reina todo lo que le querías decir y no habías podido. Y puedes repetir todo lo que estén platicando para que te quede el recuerdo en la película. Yo le dije que lo siento. Yo no sabía que estaba enfermo. ¿Y qué te responde? ¿Ya está bien? Que ya está bien. Se sonríe. Se sonríe. Está feliz. Está feliz. Pregúntale a Reina qué tenías que aprender tú con eso. Tienes que dejarme ir. O sea, el desapego. Ella vino a servirte de instrumento para el desapego. Reina, entonces te voy a pedir un favor. Que me ayudes a retirar de Carlos hoy la rabia, el enojo, el coraje. ¿Me ayudas con eso? Sí. Entonces, Reina, tú que conoces más a Carlos que yo, retira de ese corazón, de esa mente, los motivos de rabia, los motivos de enojo, los corajes, los resentimientos, los rencores. Ayúdame a limpiar hoy el corazón de Carlos para que quede reluciente, brillante. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, retírale todo eso a Carlos. Retírale cada rabia, cada rencor, cada resentimiento. Que Carlos entienda que también es un espíritu como tú, un estudiante espiritual que vino a este colegio llamado Tierra, a aprender eso. Que lo tome como una enseñanza. Como una materia más de las que enseñan aquí en esta universidad. Y donde estaban esos sentimientos negativos, con lo capaz, tranquilidad, alegría, serenidad. ¿Cómo vas? Me siento bien. Maravilloso. Ahora, Reina, ayúdame con la inseguridad, para que a partir de hoy, Carlos sea el hombre más seguro de todo el universo. Sí. Hazlo. Retira cada una de las causas, de los motivos, que inducían a Carlos a estar inseguro. Que a partir de hoy no tema arriesgar. Que arriesgue y no era por ahí, que eche reversa. Él en ninguna parte ha firmado un documento donde diga, Yo, Carlos, vecino de este lugar, me comprometo a no echar reversa en mis decisiones. No. Hasta los aviones tienen reversa. Los trenes, las bicicletas, los tracks. Todos tienen reversa. Imagínate un avión. ¿Cuándo fue uno a pensar que un avión tenía reversa? Y en el aeropuerto, el avión reversa. Rueda hacia atrás para poder tomar la pista y decolar. Entonces, si los aviones tienen reversa, ¿será que Carlos no tiene reversa? Si tiene trasero, tiene que tener reversa. Entonces, explícale esto de eso a Carlos. Que si él la arriesga y no era por ahí, reversa y coge por otro lado. Que tampoco es. Jesús dijo muy claro en el Evangelio. El hombre puede echar reversa 70 veces 7. ¿Tú te imaginas? 70 veces 7. Eso no acabaría uno nunca echar reversa si fuera necesario. Y lo dijo Jesús. Pues Carlos, vamos a echar reversa toda la vez que sea necesario. Usted maneja un camión. Y a usted le pusieron un límite de reversas. Le dijeron que solamente podía reversar 5 veces al día. No. No, nunca. Nunca. Entonces, si para un camión no hay límite de reversa, ¿será que para Carlos sí? Tampoco. No. Entonces, ahora sí, coloca mucha seguridad donde estaba la inseguridad. ¿Que lo que va a hacer no funciona? Pues probamos. Dice que Tomás Alva Edinson tuvo que quemar como mil bombillas para descubrir una que no. Y con base a la bombilla que por fin le funcionó, ya hoy tenemos luz en los hogares. Que ya hoy son distintas, que ya hoy son las bombillas de filamento de Tomás Alva Edinson, que ya hoy son de LEDs. Y mañana van a ser de plasma. Los principios tienen las bombillas que fueron las bombillas que fueron las bombillas que fallaron. Y las que fallaron antes de inventar el LED. Miremos qué es un laboratorio. Un laboratorio es un lugar donde hay unos científicos usualmente con batas blancas, lentes. Parecen sabios. Y resulta que están haciendo cien experimentos a ver si uno funciona. Porque a veces ocurre que ninguno. Pero con uno que funcione, ellos hacen sus estudios y dicen, listo, perfecto, ya lo encontramos. Pero si ellos estuvieran seguros de que lo que iban a hacer estaba bien, entonces ¿para qué hacían los otros noventa y nueve experimentos? No. Hacen cien experimentos a ver si uno funciona. Ni siquiera ellos están seguros. Y son científicos. Igual los de la NASA. Si estuvieran seguros, ¿cuál es el mejor vehículo? Hacen una vez el mejor. No pierden tiempo haciendo ensayos. Si Steve Jobs, el de Apple, hubiera estado seguro de que era lo mejor. Hacen a ver lo mejor. Y no hace versiones. Lo mismo Bill Gates de Microsoft. ¿Por qué sacan versiones cada año de programas? Porque dicen que la versión nueva es mejor que la anterior. Lo que quiere decir que no estaban seguros con la anterior. Y todavía están inseguros con la que están haciendo, pero la hacen. Que no es por ahí. Corregimos. El mismo Dios. Estaba seguro cuando hizo la creación. Si estaba seguro, entonces ¿para qué mandó el dios de universal para acabar con lo que había hecho? Porque no estaba satisfecho con eso. Y dijo, no, yo lo voy a volver a hacer. Pero él no estaba seguro de que los animales le fueran a quedar bien hechos y no se arriesgó. Porque a veces él no se arriesga. Le dijo a Noé que le salvara una pareja de cada animal. Y eso hizo. Oiga, ese pobre viejo que no sabía nadar y tuvo que ir al océano a traer un par de ballenas. Un par de ánguilas eléctricas, un par de tiburones. Casi lo muerden. Ese viejito que no sabía subir montañas, que ya sufría las rodillas y tuvo que ir a coger un par de águilas. Casi lo pican. Oiga, no se cayó por esas rocas de milagro. Oiga, ese viejo, como le tenían ya las serpientes, y tuvo que ir al desierto a capturar un par de cascabel, un par de cola roja, un par de dientes postizos, un par de escorpiones sanitario. Al final los agarró. Pero ese viejito se arriesgó mucho. Y todo porque Dios no se arriesgó a volver a hacer los animales. Él dijo, no, eso me dio mucha dificultad a hacerle las rayas a la cebra, a hacerle la trompa al elefante, las antenitas a la hormiga. Y era Dios. Entonces, aceptamos que nos equivocamos, si hay que mandar un diluvio, pues lo mandamos. Claro está que no tenemos tanta agua como tenía Dios cuando mandó el diluvio. Pero alguna cosita hacemos, ¿o no? Sí. Hágale pues. Entonces acepte que no somos perfectos. Acepte que nos equivocamos. ¿Que hay que echar reversa? Pues echamos. ¿Listo? Sí. Bueno Gina, ayúdame con el siguiente punto, la ansiedad. Encuentra que estaba causando la ansiedad en Carlos y la corriges. Y le retiras eso. Muy impaciente. Impaciente. Alguien decía, no por mucho madrugar amanece más temprano. O por mucha impaciencia el semáforo cambia más pronto. Otro decía, un momento para cada cosa y cada cosa a su momento. Conclusión. No ganamos nada con la impaciencia. El mundo sigue su marcha. Los árboles siguen creciendo a su ritmo. Claro está que si quiere guardar esa impaciencia un año más, guárdela. Ya dentro de un año, usted tendrá 38 y decide, me voy a guardar otro año sin paciencia. O voy a traerse la basura. O la otra opción es esperar 52 años al gordo. ¿Qué quiere hacer con la impaciencia? La retiramos de una vez. Si la guardas un año. ¿De una vez? Sí. Claro, de una vez que vamos a esperar ese gordo que ni quieras a conocer. Ahora retiremos eso. Retiremos la impaciencia. Se va, se va, se va y se va la lancha. Se va con el pescador. Se fue. Ahora que vamos a colocar donde está la impaciencia. Paciencia. Paciencia es la ciencia de la paz. Con lo que es muy buen humor, buen amor, tolerancia, aceptación, cara feliz. ¿Ya lo colocaste? Sí. Eso sí es bonito. Ahora vamos al origen de la desconfianza en las personas. Encontremos qué le sucedió a Carlos en algún momento de su vida actual anterior en que las personas le hicieron algo o le quedaron mal. ¿Ya estás allí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Muchas mentiras. Ay, vea, de mentirosos está lleno este planeta. Jesús conocía a las personas. Y él pensaba fundar aquí un gran hospital, porque él quería sanar a la gente. Y comenzó con doce ayudantes. Seleccionados por él mismo, porque en el tiempo no había psicólogos que hicieran pruebas psicotécnicas. Oiga, y esos doce, todos le fallaron. El mentiroso de Judas dijo que él no había cobrado tanto, que le habían pagado menos. El embustero, el mentiroso de Pedro, decía que no lo conocía, que hallaba mucha gente de barba y de túnica, que lo estaban confundiendo. El embustero es... Oiga, fue tan grande la mentira, que hasta un gallo que estaba allí cerca del juzgado, se enojó tanto, se le voló la piedra, que decía, en el lenguaje de los gallos, claro, Kikiriki, mentiroso embustero, Kikiriki, ¿cómo es que niegas a tu maestro? Kikiriki, te debieran colgar a ti también. El gallo ese, que no se aguantaba ese gallo de la furia que tenía, por mentiroso, el Pedro ese. Bueno, ¿y qué pasó con los otros diez? Los otros diez, mentirosos, le dijeron al maestro que lo iban a guardar y acompañar en las buenas y en las malas. Y apenas comenzaron las malas, se desaparecieron. A ver, muéstrame uno que le hubiera ayudado a cargar la cruz. ¿Sí queda uno? Ninguno. El soldado se compadeció tanto del dolor de Jesús, que le ordenó a un extranjero, a un hombre que venía de sirene, Usted, ayúdele, pero rapidito pues que yo lo vea. Oiga, doce discípulos, y no se sabe cuál más mentiroso. Que estamos en el mundo. Eso es como un pez decir, Aurelio ayúdeme, que me mantengo mojado todo el tiempo. Pero, si estás en el océano, ¿cómo no te vas a mojar? Entonces aceptamos que hay muchos mentirosos aquí aprendiendo a no mentir, porque es lo que están haciendo. Ya usted sabe que son mentirosos. No se crean las mentiras. O si no, ¿qué pasó con el famoso pastorcito? Allá viene el lobo yo. ¡Ah, ja, ja! Y se tiraban la manga a reírse. Les tomé el pelo, no vi en ningún lobo. Pero llegó un momento en que ya no le creían. Y él se acostumbró a no decir mentiras, porque vio que perdía el tiempo. Les perdonamos a todos esos zumbándicos mentirosos. Jesús en la cruz, alzó la mirada al cielo, esa tarde, y dijo, Padre, perdona a todos esos mentirosos porque no saben lo que mienten. Bajó la mirada y expiró. Les perdónalos tú también. Bajó la mirada y expiró. Bajó la mirada y expiró. ¿Qué colocaste? Tranquilidad. Eso. La tranquilidad es la base de la felicidad. Entonces coloca mucha tranquilidad. Ahora, con esa tranquilidad en tu corazón, en tu mente, ve profundo otra vez a ese momento que me estabas platicando con esos mentirosos. Yo quiero ver cómo lo vivencias. ¿Qué está sucediendo? No. ¿Qué cara hacen cuando ven que tú no les crees las mentiras? No. Nadie dice nada. No, bueno. Ya se convencieron de que era tontería perder el tiempo. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. Ah, qué maravilla. Esa es la magia del perdón. Ahora, con esa magia en tu corazón, en tu mente, ve profundo a otro momento que anteriormente tuvieras afectada. Que tuviera relación con confiar en las personas. Mi papá. Mi papá. ¿Qué sucede con él? No era malo. No era malo. ¿Te afectó en algo su comportamiento? Sí. ¿Cómo era el comportamiento de él? ¿Cuántos hijos tuvo? Dos. Tuvo dos. Y... ¿Y cómo se comportó con ellos? Mal. Mal. ¿Tomaba licor? No. ¿Se fue? ¿Y qué edad tenían los niños cuando él se fue? Pequeños. Estaban pequeños. Quiero hablar un momento con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. José, me das tu versión. Perdón. ¿Tú eres el papá de Carlitos? Sí. Carlitos me dice que tú lo abandonaste cuando estaba pequeño. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Estaba confundido. Pero fue que abandonaste dos niños. Hasta ese punto era tu confusión. Estaba enamorado. Pero de otra. Porque eso era esta enamorada misma, no los abandonas. Sí. ¡Oh! Picarón y no lo habías querido decir. Bueno. Solo me resta preguntarte si quieres que Carlitos te perdone por ese mal ejemplo. Sí. Ven, déjame con él. Carlitos, te voy a contar una historia. Es de un par de zapatos. Hace muchos años, cerca de 40, alguien pasó por una tienda de zapatos. Vio un par que le gustaron, los compró y comenzó a utilizarlos. Pero después de un tiempo, vio otro par de zapatos que le gustaron más. Los compró y se los cambió. Tú en ese caso, ¿qué hubieras hecho? ¿Sigues caminando con ese zapato que ya no te gusta? ¿O que a lo mejor te causa dolor? ¿Tampolla? ¿O? Compras otro par de zapatos, ya más nuevos, y los utilizas. ¿Qué hubieras hecho? Compró zapatos. Exacto. Veo que se cumple aquello de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, sale pintado. Eso fue lo que tu papá hizo. Hace muchos años, cerca de 40, más o menos, me puedo equivocar en algunos. Él vio a una persona que le agradó, le gustó, tu mamá. Y dijo, uff, yo con esta voy a caminar hasta el final de mis días. Vamos a hacer como un par de zapatos que nos vamos a complementar. Y empezaron a caminar, pero después, él vio otra que le gustó más. Y no le guardó más fidelidad al primer zapato, que se habían prometido que iban a caminar juntos hasta el final de sus días. No cumplió, le falló, y comenzó a utilizar el nuevo zapato, que para él era más joven posiblemente. Pero hizo algo para estudiar lo que tú también hubieras hecho. Pero que ya no vas a hacer porque estás aprendiendo la lección. Porque a veces, los maestros nos enseñan con el método no. El método no consiste en lo siguiente. No se comporte como yo. No actúe como yo. No sigue el ejemplo que le estoy dando. Es el método no. Si lo aplicas, podrás llegar a ser el mejor papá y el mejor compañero del mundo. Pero eso sí, tienes que hacer exactamente lo contrario de tu padre. Porque él es un profesor del método no. No me imite. No se comporte como yo. No actúe como yo. No sea responsable como yo. No abandone a sus hijos como yo. Perdonar en ningún momento significa estar de acuerdo con el otro. No, 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 no. Perdonar tampoco significa llamarlo y decirlo, viéndolo bien, hablé con Aurelio Mejía, y después de eso, pensar históricamente los hechos, ya lo comprendo. No, eso sería hipocresía. Eso es mentira. Entonces, ¿qué es perdonar? No, no es un favor que le vas a hacer a José. Es un favor que le vas a hacer a Carlos y a su futura descendencia. Eso es perdonar. Es sacar de aquí la rabia, el resentimiento, el coraje, la impotencia, el abandono. En ningún momento será un favor a José. José parece que actuó mal y el universo le va a pasar tarde o temprano la cuenta. El universo. A José no le corresponde a Carlos pasarle la cuenta. Porque Jesús dijo en cierto momento que se adelante y lanche la primera piedra a aquel que se considere libre de culpa, de palabra, de pensamiento, obra y omisión. Y nadie lo hizo. Porque todos cometemos errores. Somos estudiantes en este colegio llamado Tierra. Entonces, te repito. Perdonar es sacar del corazón de Carlos esa rabia, ese resentimiento. No es un favor a José, es un favor a Carlos. ¿Perdonamos? Sí. Perdonemos de una vez. A ver, yo retiro esas rabias, ese coraje, ese resentimiento, esa inseguridad. Vámonos, vámonos, vámonos. Se va, se va la lancha, se va con el pescador. Ya. Ahora que me voy a colocar en ese espacio que quedó libre. Felicidad. Felicidad, eso sí es bonito. Coloca mucha felicidad. Mucha alegría. Ahora con ese inmenso a felicidad en tu corazón. Busca profundo en el rincón de recuerdos y emociones algo más que quieras cambiar o retirar de tu vida. Me siento bien ahora. Me siento muy bien ahora. Entonces es el momento, pienso yo, de despedirnos de Gina. Pero disfruta estos momentos con ella. Porque su arco ya está próximo a partir. Gina, te voy a pedir un último favor. Que mires espiritualmente. Que hagas una introspección del cuerpo de Carlos, en especial en la zona de las rodillas. Encuentra que estaba causando las molestias o el dolor. Examina bien. Necesitamos encontrar la causa del dolor. Examina cada célula, cada nervio, cada músculo. Y aplica allí el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es maravilloso. Muchos dicen que es mágico por eso. Aplícalo en cada célula, en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. Ese es un potente bálsamo anestésico, cicatrizante, refrescante, relajante, muscular. ¿Qué contraste llena? Estrés. Es el estrés. Le retiras eso de una vez. Le cambias ese estrés por un 5, que tiene mejor vibra, más buena energía. 5 horas en las manos, 5 continentes tiene el planeta, 5 sentidos tiene el cuerpo humano, 5 letras tiene la palabra ganar, vencer. Nariz, oreja. Hasta el corazón tiene 5. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay amor. Pues retira el estrés y de una vez le retira el dolor de la rodilla. No lo necesita. Aplícale ese bálsamo mágico sanador. Sí. Ya terminaste. Sí. Bueno Gina, cuando quieras te despides de Carlos para que sigas tu proceso hacia la luz. Y déjame y hablo con Carlos. Carlos, hay un galeón que ya está próximo a partir. Ya los marineros están soltando las amarras. Están subiendo la escalinata. El capitán simplemente te está mirando para sonar el silbato. ¿Te despides? Sí. Hazlo. Para que el barco pueda partir. Ya se fue. Ah, qué maravilla. Ahora que ya se fue, ¿consideras que estás preparado para regresar a disfrutar a partir de hoy de esa inmensa alegría y felicidad que estás sintiendo? Sí. Entonces campeón voy a contar rápido una cinco para que puedas empezar lo más pronto posible a disfrutar esa alegría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Despierta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Siento bien. Tranquilo. Tranquilo. ¿Sientes esa alegría? Sí. ¿Qué opinas de la gente? La gente está bien. ¿Qué opinas de tus compañeros de trabajo? ¿Qué opinas de los compañeros de trabajo? Son gente buena. Uh-huh. ¿Y qué sientes al mencionar el nombre? Rina. Me siento bien. Cada vez que me acordaba, me sentía triste. Cada vez que me acordaba, me sentía triste. Y ahora... Siento bien. ¡Qué maravilla! Ya no le da tristeza recordar el nombre de Rina. Que si permites compartir la experiencia. Sí. Entonces, vamos a dar los créditos, ya te puedes relajar, si quieres. Mientras nosotros explicamos. Estamos a 7 de abril del 2015 en Stanford, Connecticut. Mi nombre es Genoveva Calleja, hago hipnosis regresiva y estoy compartiendo el conocimiento de hipnosis clínica con don Aurelio. Si puedo ayudarte con algo, mi teléfono es en 917-703-1762 y mi página web es genoveva-calleja.com. Y tú te encuentras en Nueva York. Es verdad. Yo vivo en Nueva York, en Rai, y aunque soy española, pero aquí estoy. Hola, mi nombre es Erika, estoy compartiendo con Aurelio Mejía, hipnosis clínica. Mi número de teléfono es 203-223-8126. Mi correo electrónico es chile1ovni.com. Saludos. Estoy en Nueva York, Connecticut. Erika Arias. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. ¡Suscríbete al canal!